Yo que por bien deseé Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otro me abrigó No iba haciendo más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar Que iba a durar? Perdóname, Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi error El alma A dos cariños Yo que por bien deseé Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otro me abrigó No iba a durar No iba a durar No iba a durar No iba a durar Deseas mis ojos que aún lo miran, deseas mi boca que aún lo toma. Es mi destino haber querido con todo el alma a dos cariños. ¡Gracias!